Las calles de Río están vestidas de celeste y blanco. La llegada de la selección nacional trajo aparejado el arribo de miles de hinchas argentinos que monopolizan cada postal de la ciudad, a tal punto que por momentos nos obliga a dirigir nuestra mirada hacia el mar para convencernos que estamos en Río de Janeiro y no en Buenos Aires. Una ciudad maravillosa que además de su belleza natural cuenta con atractivos turísticos como el Cristo Redentor y una de las catedrales del fútbol mundial, el mítico Maracaná. El estadio que fue escenario de la mayor tristeza deportiva del pueblo brasileño y que hoy, completamente remodelado, será el punto de partida del sueño argentino en esta Copa del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!